turbo foston sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad y estamos de vuelta con def jam fight for new york juegas juegas o ya estamos avanzando bueno llegamos al buen llegamos al séptimo cielo versus baby chris esto se está poniendo interesante ya la historia está avanzando ya estamos llegando a lugares donde no habíamos llegado antes conservamos un estilo que hasta el momento parece ser que es el bueno no es el que nos ha mantenido sobre la línea el que concentra nuestros poderes este de pelea con los poderes de sensualidad y vamos a conservar eso y luego agarró una botella eres mañoso eres mañoso ya te vi este cuate qué pedo cuál es su estilo cuál es su plan no entiendo pero lo que entiendo es que luego luego agarró algo para darme y no tiene mandarín tengas un rápido vámonos tengo uno nuevo no sé en cuál lo puso tengo un nuevo vamos a ver vamos a ver una paliza no es ese acomodo de mollera claro que si es que no lo merecía no lo merecía vamos a ver tengo un especial nuevo que se llama que golpiza la nueva escuela algo así algo de la de la vieja escuela de ya lo verán ya lo verán el chiste es como que vean qué onda que se trata verán que vamos a castigar a unos cuantos niños malos que se han portado mal y ya verán lo que les falta lo que les lo que les esperaba ya igual quien sigue que me ponen fan blade claro que sí no tenemos miedo estamos aquí para pelear estamos aquí para vencer y llegar hasta el mismísimo que hubo digo creo que se es nootá para que vean qué onda esto esto es de esto es de una pelea de territorio es bien cañona la neta no sé qué pasó contigo no sé si me lo han dicho me lo dijeron ya se me olvidó pero estoy haciendo esto por él él confió en mí él me dio la bienvenida a la ciudad él me dijo toma carnal te presto un mil ya tú me dices que te compraste ni me cobró o sea tú dijeras no es que me dio mil dólares y andaba pidiendo intereses nada nada simplemente dijo toma mil de tu madre espérate espérate ándele simplemente dijo toma mil y los regresas cuando puedas compraste unas buenas garritas y fue lo que hice fue lo que hice así que pueden quejarse de que estoy viendo que está cargando si es que yo lo considero un buen amigo aparte de aparte de estar en la cárcel está está herido el carnal vale vale venga para acá venga para acá se ha portado usted mal por la chica madre sus nalgadas pum pum y se puede largar ojo así se murió batman así me lo dejaron para el tiquito eso qué es eso esto sí se hace como no te escuchar que dicen las hormigas o hijo de su madre espérate la verdad que dijiste ya se murió pero no ya no 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 copio mi estilo mi vuelta al mundo no no pude no pude pero tampoco podrás Golpe, golpe tranquilo No, no, no No me agarres, no me agarres No me agarres, no me agarres Tranquilo, tranquilo Tranquilidades que nos vamos Me sorprendió, me sorprendió De hecho Uno, dos Agarrado, contra las cuerdas Porque aquí no hay cuerdas, es lo más doloroso Del asunto, ya se acabó esto Ya se acabó esto señores Uno, dos Ándele, te tienes que ir a revisar esas muelas Mi amigo, y todavía Había cargado el blazing O sea, me había puesto bien loco No tenía salvación ese wey Uff, ya vieron, le di una Corrección, una correccional Para que dejen andar En malos pasos Ya estamos rápido Acabando con estos escenarios No recuerdo la neta cuánto falta Como para el chido Supongo que Pues algunos Aquí quién está Uff Va, va Ya uno a uno Eso es lo que quería la gente Eso es lo que quería el Mimis Y Bobón Crusher Pero déjenme recordarle el marcador El marcador Al menos en duelos Con mucha gente en el ring Vamos dos a cero Porque yo dos veces Lo he destruido A Bobón Crusher Irónicamente Dos veces Vamos dos a cero Y esta puede ser Ya la La goliza Ya puede ser la humillación O puede ser la reivindicación De Bone Crusher Tranquilo Bone Tranquilo Bone Yo le digo Bone Que es a su compañero Es colega Es que Como que el ángulo No me No me permitía Verlo Tienes Tienes Que tienes Uff Tadita Tranquilo Bone Sus pinches Esos tenis Están chingones Esos pinches Vámonos Vámonos Y Pum 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 Te has portado mal Ay Dios de madre Estás huyendo Estás huyendo Estás huyendo Cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Estás portado mal amigo Venga para acá Ha sido Un gordito malo Bum Bum Lo volteamos Y adiós Espalda Levántate Bone Levántate Bone Que tenemos cuentas pendientes Bum Y otra vez Bum Otra vez Se acabó Tres a cero Bone Crusher No es No es un rival No es un rival Es un amigo No es un rival El homie Wow Que sorprendente Se está volviendo esto Esto es ya Este es nivel De que échenme ya Al más chido Lo destruimos Ni siquiera Con lo que he ganado Ni siquiera he subido Los stats No he subido nada De Del entrenamiento Ahorita vemos Ya se acabó Mira ya nos acabamos El El Seven Heaven El Gambling Lil Flip Nos lo echamos Como no Nos lo echamos No se ve No se ve Que es Bueno es que no se sea En una serie No solo se veía ese Wey Una de esas ya Ahorita destapan A los tres siguientes O dos siguientes O a lo mejor Este wey está loquísimo Y me vine a meter En un desmadre En el que voy a estar llorando Porque no me pegue tanto Pero ya lo veremos En unos cuantos segundos Que carga esta madre Ya la derrota Todo bien Todo bien Venga mira Estás haciendo serios problemas Amigo Ah maldito No te metas con mi madre Plañirás amigo Plañirás Que el plañido comiente Toma 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 Chinga Eh Tranquilo Tranquilo Esquivado Vámonos Vámonos Uff Blazing Blazing Estamos Bastante Cuadronados Te digo que es Esto Mira A poco se va a ir Se va a ir Con una tunda A la vieja escuela Bum Bum Cachetadón Se me calma Nalgadas Y adiós a la espalda Oh 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 Escucharon ese crujido Que feo Mira tranquilo Se levanta Como A mi respetame A mi respetame Tal vez soy más chico que el Pero respetame Maldita sea Estamos a punto de abrir Nuevos escenarios Inclusive puede ser Que nueva historia Bueno Nueva parte de la historia Para continuar El camino hasta el éxito Ya vieron Vamos tranquilos Vamos con Cindy Vamos con él Él que no recuerdo Se llama A ver Eso está feo Eso está feo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Va 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 A ver Lo humillé Lo humillé El homie A poco de una vez Tú vas a rifar Ah Ya Ya Qué dramático Soy No me empujo Y como de Ah Venga Déjese venir Aquí donde están todos Aquí es donde se ven Los verdaderos peleadores En las calles Nada de armas Nada de De porquerías Ahí De que disparen Bolitas de metal Nada Nada Aquí golpes Uno a uno Aquí lo recibes Ay wey Espérate Hijo de tu madre No Mi camioneta Hijo de tu madre Le rompiste una canavera Si es mi camioneta Vamos a tu pinche camioneta No te me calmas Hijo Ah Mis bolas Ven acá Ven acá Ven acá Uy Che camioneta Va a valer Ya vi que De que se tarda esto Ven acá Ven acá Ah Maldito Ya verás Ya verás Ya estás planeando Ya estás planeando Ven acá Ah Ouch Ouch Creo que eso lo dolió Más a tu camioneta Que a ti Ven acá Ven acá Que me falta esta puertita Oh Y ahora la otra Ahora la otra Cómo no Venga 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 Oh Claro que sí Vente para acá Que quiero destruir más parte De tu camioneta Es que tú le No me Aflojaste Una calavera Acá otra vez Otra vez Otra vez Cómo no Boom 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 Estoy molesto Estoy molesto Mi amigo Hijo de tu madre Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Hijo de tu madre Ah No se vale No se vale No se vale Ah Mi bracito Me quitaste mi especial ¿Sabes qué? Dijonel Ni madres No voy a madrer En mi camioneta No seas No seas Por Conoces Hijo de tu madre Hijo de Ah Esto se está pegando Levantate Levantate No te dejes No te dejes No te dejes Güenchi Ah Ah mira Me hacía falta Esa fecha acomodadita De espalda Así Traía un poquito Margarito Todo Ya Ya No Vente Loco Vale Vale Cómo no Levántate A ver Qué se siente Hijo Qué se siente Que te estén dando Un pichetubo No sirve Vente 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 Que quiero Que te sientas Paso de transe Con tu camioneta Vámonos Algo sonó Algo se rompió Mira 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 Adiós al parabrisas Y ya te vas Te has portado mal Así es que te toca Tu corrección No se va a morir Mala onda Chetadón loco Respéteme Como el Yáñez A mí me respetas Perro Cómo se siente Perrin Cómo se siente No tu camioneta No te pongas soberbio No te pongas soberbio Eso Eso No 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 Si me ahorré Como unos 200 varos Ahí Echamelo 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 Eso No No Contra mi camioneta No carajo Contra mi camioneta No Ya Ya no tienes hasta el Hasta el copete Echamelo Uy Que feo Oh Ni siquiera Jaja El del público Ese güey dijo A ver Yo me quiero meter En esta onda El pedo En el que se metió Con él Pero ya Jejeje No vale Destruimos De camioneta Bien chido Este canal Se divirtió Dijo A ver Yo estoy En el público Pero me gustaría Meterme A ver Que onda Yo tengo Y en Gettin Necro Vayos Se está burlando De mi Espero que no lo haga Porque me voy a No Pero hasta aquí llega el capítulo De esta serie De Dev Jam 5 New York Suscríbanse al canal Dejen su comentario Denle like Y Este Recomiendenos Con alguien más Para que este Canalito Crezca Y se suscriban Mucho más gente Pues para Hacer ruidito No Jeje Yo soy Chad Esto es Turbo Posto Nos vemos en el siguiente Video Bye Bye